Unos misteriosos buques fantasmas sin tripulación han sido vistos a la deriva en las costas del oeste de Japón. En los últimos meses, al menos 13 botes de madera han aparecido con más de 20 cuerpos descompuestos a bordo. Muy poco se sabe de estas embarcaciones, pero investigadores han encontrado evidencia que podría dar con su origen. Se cree que se trata de botes pesqueros de Corea del Norte, muchos de los cuales salen a buscar cangrejos, calamares y peces en esta época del año. Las marcas en al menos uno de los barcos indican en coreano que perteneció al ejército de Corea del Norte. En ese país, las fuerzas armadas están muy involucradas en la industria pesquera, así como en muchos otros sectores. Un trozo de lo que se cree es parte de una bandera norcoreana que ondeaba en uno de los barcos es también una clave. Sin embargo, y como es de esperarse, no se ha hecho mención de barcos norcoreanos extraviados.